Nuestra historia es algo mágico, los corazones tan distintos que No comprendimos como sucedió, solo fuimos enamorándonos Y al reaccionar, no hubo otra opción, me perdí por completo en tu amor Y al reaccionar, todo pasó, ya eres dueña de mi corazón No sé si fue tu mirada o tu voz, por la ternura que hay en tus ojos Pero si acaso debiera elegir, no cambiaría por nada tu amor Porque eres tú, mi razón, la mujer que yo siempre soñé Porque eres tú, mi ilusión, la mujer que mi vida cambió A tu lado yo quiero ser, el hombre más feliz del mundo Y al reaccionar, no hubo otra opción, me perdí por completo en tu amor Y al reaccionar, todo pasó, ya eres dueña de mi corazón Porque eres tú, mi razón, la mujer que yo siempre soñé Porque eres tú, mi ilusión, la mujer que mi vida cambió A tu lado yo quiero ser, el hombre más feliz del mundo Y al reaccionar, todo cambió, me perdí por completo en tu amor Y al reaccionar, no hubo otra opción, eres dueña de mi corazón A tu lado yo quiero ser, el hombre más feliz del mundo Te amo